Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era aquel amor que me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y me va, tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo, si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió que el destino de tus brazos se arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y me va, tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo, si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Zero Zero No entiendo como sucedió, si en esta soledad me tubesa es el妻io y azul Yo no entiendo como sucedió que la fascina lo t